¡Suscríbete al canal! Bueno, a la larga también se fueron mezclando con la imaginación y la creatividad y lo que era posible hacer. No matan pacas, señor. Yo me tengo que ir, mis amigos. Te puedes callar, por favor. ¡No hay nadie en este pueblo! Pero esto es como un secuestro. Y bueno, todas estas historias pasaron por un filtro, básicamente, o anécdotas pasaron por el filtro, no solo de que encajaran todas en tres personajes, sino que fueran pequeñas cosas que hacemos nosotros todos los días y que son actos heroicos, que nosotros no nos hemos dado cuenta que cometemos o que realizamos todos los días. No tenés otra forma de decirlo. ¿Dónde estás? No estoy en el lago. ¡No hay agua! No estoy con Kashmir. Por el filtro que pasaron todas estas anécdotas, que se convirtieron en una historia que es la que se cuenta en otros cuatro litros. Y bueno, esta película se desarrolla en el lago de Atitlán por, bueno, por tanto por las cuestiones personales que se vivieron ahí, como las anécdotas, el tipo de anécdotas que me contaron. Por el lugar, obviamente el paisaje, pero el cuidado del agua. Creo que yo tengo una pequeña obsesión con el agua. Y entonces, por eso quería usar el, bueno, que el escenario fuera el agua, el lago, que estuviera presente el agua, casi que en todas las tomas, para crearnos definitivamente una conciencia por el cuidado del agua. No necesariamente, no solamente el lago de Atitlán. ¿Trabajando? Hoy es jueves. ¿Quieres salvar al agua? Andate, hombre. Lo mejor que puedes hacer, no estés molestando, hombre. Esta película se presenta, bueno, es una comedia. En su mayoría las anécdotas son cómicas y la película es una comedia. Le dicen comedia negra. Yo la llamo solo comedia. Y se presenta en el Teatro Nacional, en la Gran Sala, el domingo 6 de marzo, este domingo, a las 5 de la tarde. Los boletos están disponibles en Todo Ticket. Espero verlos. ¿Sabe qué? Deme otros 4 litros. Por favor. ¿Por aquello, ah? O sea, que son coches. Para mucho, para mí.